¡Reto! Estoy muy lastimado. No creo poder seguir... Combatientes pagando las lesiones de todos los otros equipos. Hoy, un hombre y una mujer se irán definitivamente de Reto Cuatro Elementos. Estamos con un pie afuera y un pie adentro. ¿Hoy se va a ganar o se va a perder? Es todo lo que nos queda. Se van a tener que eliminar entre compañeros. Julio, Adrián, Mónica... Si llega ese equipo va a estar bien perro. Traté de hacerlo con la mayor concentración posible. Dentro de toda esta locura pudiste dejar algo en la gente y que sea algo positivo. Su trismo es historia. Bumba corazón y sentimiento.